hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal a ver en un rato me voy para villarreal para comentar ese villarreal atlético de madrid en movistar vais a tener después vais a tener este vídeo que estáis viendo lógicamente realizando un poco más un segundo vídeo sobre ese sevilla barça que ha sido clave luego quiero hacer un vídeo sobre el manchester city el partido de ayer ante el west ham que lo quiero ver tranquilamente en el tren ya sabéis que utilizo los trenes para ver partidos es así y luego por supuesto cuando acabe el villarreal atlético de madrid vais a tener ese vídeo en el que voy a analizar lo que lo que haya pasado en el estadio la cerámica partido clave para el título de liga pero vamos a analizar ya tenéis aquí ese vídeo que por cierto va por más de 150.000 visualizaciones una barbaridad ya tenéis el análisis nada más terminar el partido de sevilla-barça pero cada vez que hay un partido importante de verdad aquí hacemos también un segundo análisis digamos el del día después un análisis más reposado analizando las notas de los jugadores viendo un poquito los detalles de instat algunos datos del partido que os quiero contar porque dejó mucho este partido es venga vamos allá deja de creer en la suerte y empieza a crearla bueno vamos allá amigos de mundo maldini vamos a meter el bisturí en este sevilla 0 barça 2 como se merece el partido después más allá del vídeo que hice ayer que ya ya digo que lleva una barbaridad de visualizaciones de después del partido nada más terminar pero antes os quiero recomendar una cosa y es el canal de youtube de raúl de raúl ruiz mi hermano mi amigo de movistar raúl ruiz tiene un canal que se llama el fútbol según raúl y allí tenéis un montón de vídeos magníficos y acaba de sacar un vídeo sobre sobre kini después de los tres años del fallecimiento de derrique castro kini un vídeo maravilloso que os voy a poner el link en la descripción para que lo disfrutéis porque merece mucho la pena los vídeos de raúl y desde luego este vídeo de kini creo que merece la pena que lo veáis ya os va a encantar desde luego bueno vamos a analizar este sevilla barça lo primero que quiero que veamos antes de hablar de los jugadores uno por uno de los dos equipos es exactamente esto no los detalles de con la página de insta ahí vemos que el barça tuvo un 55% o sea no fue un dominio aplastante del balón del barça pero fue un partido muy digamos que muy bien jugado por parte del barça sin demasiada velocidad pero marcando muy bien el ritmo que quería jugarse del partido nueve tiros a puerta nueve tiros nueve tiros de los cuales cinco a puerta decir que sí que llegó mucho más y luego dio 621 pases por 516 es decir el sevilla tuvo eso sí aquí la gran diferencia está en los pases de finalización 14 por 5 es decir que el sevilla prácticamente fue incapaz de llegar con peligro a los tres cuartos de campo y aquí estamos viendo ya muy rápido vamos a ver el jugador que más pases dio fue joan jordal luego estuvo jules kunde escudero y en el barça esto sí que me parece muy interesante en el barça el jugador que más pases dio fue sergio busquets ya sabéis que habitualmente son los defensas los centrales los que suelen dar más pases muchos de seguridad pero cuando cuando el medio centro organizador del equipo como es busquets es el que da más pases es que el barça ha jugado a lo que a lo que pretendía realmente esto es clave luego ya los demás son jordi alba lenglet y el tercero es leo messi con cuatro tiros a puerta hizo un gran partido mes y cuatro tiros a puerta 67 pases y luego ya piqué con 61 este este dato me parece clave el de busquets y el de messi me parece clave luego frank y de jong menos que hizo un buen partido lo vamos a analizar pero frank y de jong menos y luego ya fíjate de embele para ser uno de los dos hombres del partido sólo dio 18 pases o sea prácticamente no tocó el balón no tocó muy poquito la pelota pero lo tocó de verdad para ser decisivo esa es la clave de embele bueno vamos a analizar jugador por jugador como solemos hacer y quiero saber vuestro poner en los comentarios vamos a empezar lo gigante por el equipo local por el sevilla bono la verdad que no tuvo demasiado trabajo haber recibido dos goles yo creo que no pudo hacer demasiado en ninguno de los dos la verdad que no sale ahí antes de embele vamos a ponerle un 6 tampoco es que fuera un partido maravilloso de bono así que un 6 para bono vamos con jesús navas jesús navas bueno en ataque llegó prácticamente nada defensivamente se le desbordó más de una vez yo creo que un 5 con 5 como mucho para jesús navas en este partido no me parece que mal quiero quiero saber vuestra opinión luego con los del barça también vamos a detenernos un poquito más cunde cunde bueno muy lejos del partidazo que hizo en aquella semifinal de copa en la ida que por cierto el miércoles tendréis vídeo por supuesto el partido de vuelta creo que estuvo mal colocado en el primer gol vamos a darle un 4 y medio para mí suspende cunde en este partido y ya es extraño pero para mí este partido suspende porque no no tuvo práctica ante ninguna participación decisiva diego carlos sólo jugó la primera parte y es verdad que no estuvo bien tampoco para mí también un suspenso para diego carlos en este partido sinceramente no 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 estuvo está la pareja de centrales no estuvo como en otros momentos escudero llegó poco al ataque defensivamente de en velena hubo algunos momentos que le rompió lo que pasa que verá que den belén no jugó en la banda porque es un detalle que os conté en el partido de ayer así que vamos a ponerle pues un 5 a escudero siendo benévolo hay que intentar ser benévolo siempre siempre aquí en la vida amigos de mundo maldini fernando bueno para a la hora de frenar al barça no lo consiguió no hizo mal partido desde luego pero luego acabó jugando de central la segunda parte para intentar blindar un poco más al equipo y estirar mucho más a los laterales pero aún así bueno vamos a ponerle un 5 con 5 pero tampoco me parece que fuera que fuera un partido brillante de fernando en lo suyo ni mucho menos rakitic tampoco estuvo bien la verdad muy 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 poco participativo en ataque como todo el sevilla bueno es que el sevilla no tiró a puerta realmente o sea que para mí un partido para lo que hay que pedir de rakitic de este nivel para mí un 4 y medio bastante decepcionante el partido de rakitic bastante decepcionante amigos del mundo maldín el partido de rakitic vamos con joan jordán que fue de lo mejor fue el que más pases dio lo acabó jugando en un doble pivote vamos a ponerle yo le voy a poner por lo menos un bien alto no un notable pero si un bien alto a joan jordan creo que fue para mí de lo mejor del sevilla un 6 y medio vamos con con el papu gómez que aquí le tengo esta foto de convencia que quiero poner esta foto con leo messi bueno creo que tiene que jugar por dentro lo comentaba en el vídeo de ayer jugando cerca de la banda la verdad que no funciona hizo un primer tiempo en el que prácticamente no apareció perdió casi todos los balones que jugó o sea hay que suspender al papu gómez del que hay que esperar mucho más hay que suspender al papu gómez en este partido amigos de mundo maldini y este es munir que casi casi ni apareció tampoco en ataque desde luego ni apareció y bueno sólo ha jugado el primer tiempo otro suspenso para munir es que el sevilla es un partido bastante decepcionante sin quitar sin quitar los méritos del barça por supuesto pero para mí fue bastante decepcionante el partido del sevilla y luke de jong que luego acabó jugando con doble 9 prácticamente pues por el trabajo que hizo vamos a ponerle un 5 por el por el intento por la presión que hizo en algunos momentos el trabajo pero vamos tampoco mucho más para luz de jong y ya estamos con los que entraron en la segunda parte con suso que entró para intentar jugar para jugar por detrás de los dos delanteros pero tampoco hizo prácticamente nada vamos a vamos a probarle siendo benévolos a suso pero tampoco hizo demasiado siento que vamos a ir a las notas del barça reiki que acabó jugando como central en defensa de tres a mí me parece que no fue ni mucho menos su actuación una no mejoró el equipo en nada la verdad para mí reiki que así que para mí un cuatro y medio está jugando bastante poco la verdad y se justifica bien vamos con el nesiria que le tenemos en esta pelea con messi bueno peleó bastante presionó bastante pero pero es que en ataque nada en ataque cero pero bueno sólo por la presión por el trabajo sin balón que hizo en cierta mejoría del sevilla en la segunda parte vamos a ponerle un 5 un 5 para para el nesiri oscar ya no le calificamos que prácticamente entró en el tramo final y oliver torres tampoco le vamos a tampoco le vamos a dar nota porque también entró prácticamente en el tramo final del partido cuando ya la verdad era casi imposible que pudieran hacer nada yo quiero vuestra opinión en los comentarios quiero vuestra opinión en los comentarios porque me parece a mí estos vídeos me gustan de estos estos de cosas y sé que tienen también mucho muchos comentarios vamos con el barça también utilizo estos vídeos para hablar de más cosas del partido vamos con el barça ter stegen al que al que sinceramente no voy a calificar porque es que no tuvo es que no tuvo es que no le tiraron a puerta tuvo hubo algún duda alguna duda con con la con un golpe que se recibió una mano en un dedo parece al calentamiento pero finalmente jugó pero es que no fue exigido así que vamos a pasar de sin nota para ter este que vamos con sergino desde que juego de carrilero interesante al jugar con defensa de tres dentro de carrilero mandó un balón al palo llegó bastante al ataque sin que hiciera tampoco un partido espectacular de espero yo creo que si por lo menos un 7 se le puede poner para mí a dest para mí un 7 para desde los mejores partidos que le he visto en el barça la verdad es mingueza tuvo algún pique en el partido el juego a mí me parece que la defensa de tres a mingueza le viene bien me parece que le viene bien en ataque no llegó demasiado pero defensivamente estuvo muy correcto muy correcto tampoco es que hiciera un partido memorable ni mucho menos pero bueno un 6 y medio es que insisto que el sevilla casi ni le atacó al barça con lo cual pique que no acabó el partido luego entró araujo del que vamos a hablar después bueno yo creo que tampoco fue demasiado exigido no jugó el partido completo vamos a ponerle un 6 a pique porque ya digo la defensa del barça es que la clave del barça no fue no fue defensiva ni mucho menos lenglet lenglet tuvo un remate de cabeza que se le marchó fuera por muy poquito puede ser una ocasión clara de gol a mí sí me parece que estuvo algo mejor lenglet y yo creo que después de lo que le pasó contra el caiz y quedarse fuera contra el elche me parece que por lo menos un seis y medio al englet veis que las notas de los defensas del barça tampoco son espectaculares pero bueno seis y medio para mí para el inglés y estamos con jordi alba bueno en ataque no generó mucho la verdad jordi alba no generó demasiado en ataque yo creo que incluso jugando como como con ese esa posición de carrilero en ataque yo no le vi generar tanto desde luego así que bueno defensivamente estuvo correcto vamos a ponerle un seis y medio pero tampoco hizo un partido para recordar de jordi alba sinceramente vamos con sergio busquets a mí a su bus que si me gustó mucho me parece que hizo un gran partido porque porque el barça manejó el partido desde el mediocampo y bus que ya hemos visto el jugador que más pases dio perdió muy pocos balones más de un 90 por ciento de acierto en el pase intento buscar fotos del partido aquí le vemos con joan jordán a mí busquets creo que hay que ponerle un ocho y medio no le voy a poner un sobresaliente pero sí un ocho y medio para el partido busquets el partido busquets da para da para ocho y medio seguimos con de yo me gustó mucho de yo me gustó mucho de yo es verdad que no hizo esas conducciones tan habituales que él suele hacer pero volvió a ser un jugador muy importante en ataque y volvió a causar problemas y a mí me parece que igual que busquets hay que ponerle un ocho y medio a de yo he estado pensando el sobresaliente para de yo pero me ha quedado en un ocho y medio para para frente y de yo en el partido de ayer seguimos con con pedri hombre se lesionó la verdad que pedí estuvo es nuestro no es un buen partido no participaba mucho luego tuvo esa lesión fue un partido para mí bastante discreto de pedri poquita participación en el juego alguna pelota en defensa que puedo sacar bien digamos cuando él trabaja más atrás de la posición en la que él jugaba prácticamente de interior vamos a ponerle un 51 porque para suspenso no pero un 5 a pedri que lamentablemente parece que la lesión bueno se le va a hacer perderse seguramente vamos seguro el partido del miércoles leo messi bueno hizo un gran partido messi otra vez estuvo ya lo hemos visto cuatro disparos a puerta al jugador que más tiró al final acabó marcando un gol a ver me será un gol y un pase de gol con un partido que ganas 0-2 es decir el gol que marca y el pase de gol que le da de embele así que hombre en términos mesiánicos ha habido partidos mucho mejores de messi pero vamos desde luego para mí es un 9 para mí es un sobresaliente el partido de messi o sea 0-2 gol y pase de gol y luego participó permanentemente en ataque un 9 para messi y vamos con dembélé de embele estuvo magnífico estuvo magnífico marcó el gol el 0-1 hizo una jugada magnífica que luego le da el pase atrás a messi y messi la manda a alto os acordáis y varias jugadas más en las que verdaderamente él jugando lejos desde la banda demostrando que cuando juega y también puede hacer daño pues bueno yo ayer en la miniatura puse de embelismo porque es el jugador que ahora está mejor pero voy a poner también un 9 igual que a messi no no más que messi no más que messi un 9 un 9 para dembélé y un 9 para leo messi este es araujo la verdad que no lo voy a calificar porque entró en la segunda parte y se lesionó nada más entrar o sea que no se le puede calificar una lástima la lesión de araujo porque se necesita el barça recuperar al mejor araujo para el tramo final de temporada vamos a ver qué pasa este es el likes que entró por la lesión de bueno entonces la segunda parte no recuerdo bien sino por la lesión de pedro entró en la segunda parte yo creo que no fue por pedro no recuerdo bien pero bueno me corregís en los comentarios que muchos me corregís y muy bien siempre bueno dio ese pase de gol a leo messi estuvo bien estuvo bien yo le voy a poner un notable el tiempo que estuvo vamos a poner un 7 y medio hay likes porque para dar ese pase de gol después de lo que le pasó en aquel partido en el que cometió un error muy grave que luego no le significó nada al barça en el camp no pero a mí me parece que fue contra la vez aquel error si no recuerdo mal que fue titular además un 7 y medio para el likes yo creo que es la nota correcta este es break white que la verdad que juego ya muy poquito aquí ya no vamos a calificar prácticamente break white juego muy poquito y un titi también juego muy poquito así que esos dos jugadores se quedan sin calificar esto es lo que pienso del partido ya sabéis que cuando hay un gran partido de liga de champions también de europa league por supuesto vamos a hacer las notas como un segundo vídeo ya un poquito más para profundizar más todavía en el vídeo que solemos hacer después del partido ya digo luego tendréis un vídeo del manchester lo haré desde valencia ya desde valencia ya voy a hacer el vídeo el vídeo sobre el partido del city ayer y esos 20 partidos que lleva sin que lleva ganados consecutivos y en cuanto a que el villarreal atlético de madrid por supuestísimo aquí en vuestro canal tendréis un vídeo de lo que haya sido el partido y el lunes pues mucho más como siempre un abrazo amigos de mundo maldini chao 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 chao